bien damos inicio a nuestra clase del día de hoy buenos días para todos espero que todos hayan amanecido ¿Verdad? Con la gracia de Dios y que el señor en este día ¿Verdad? Nos bendiga con su gracia para que logremos sacar adelante todas las actividades que hemos planeado para este día. Bien, el día de hoy en esta hora nos corresponde la asignatura de ciencias naturales. Vamos a repasar, vamos a repasar una vez más lo que es el sistema respiratorio y el sistema digestivo. La otra semana que viene vamos con los exámenes mensuales y uno de los temas ¿Verdad? Para el examen mensual de ciencias naturales es el sistema digestivo y lo que es el sistema respiratorio. Así que vamos a estar repasando para que ustedes logren ¿Verdad? Salir súper bien en sus exámenes. Ya ustedes realizaron una charla, realizamos la actividad de la página 471 del libro que habla acerca del sistema digestivo. Primero vamos a estar hablando, vamos a reforzar los conocimientos acerca del sistema digestivo y luego vamos a reforzar los conocimientos del sistema respiratorio para que todos estén completamente claro y así ¿Verdad? Logren realizar su examen perfectamente. Bien, vamos a hablar acerca de las funciones de los órganos del sistema digestivo. Como verán, pueden buscar, vamos a buscar el libro, vamos a buscar el libro, el libro grueso, vamos a buscar el libro grueso, vamos a buscar la página 471, vamos a buscar el libro grueso, van a buscar la página 471. Esta página ya la realizamos, pero vamos a reforzar los conocimientos del sistema digestivo para que ustedes estén claros cuál es la función de cada órgano. Vamos a buscar, repito, vamos a buscar la página 471. Vamos a buscar la página 471. Ya tienen la página 471. Bien, en la página 471 logramos ver lo que es el sistema digestivo, ¿Verdad? Esta página ya la realizamos, pero vamos, repito nuevamente, vamos a repasar cuáles son las funciones de estos órganos para que ustedes tengan el conocimiento y así en su examen mensual de ciencias naturales todos logren salir bien. Bien, las fusiones de los órganos del sistema digestivo son los siguientes. Buenos días, maestra. Buenos días, Lía Guay. Tenemos la boca, ¿Verdad? Aquí logran ver a la niña con su boca que está, ¿Verdad? Ingeriendo una manzana. ¿Cuál es el funcionamiento de la boca? La boca es el orificio de la cara por donde absorbemos los alimentos. Repito, la boca es el orificio de la cara por donde absorbemos los alimentos. Pasamos a la lengua. Ustedes saben cuál es su lengua, ¿Verdad? La lengua que articula, ¿Verdad? Los movimientos para que se produzcan los sonidos, ¿Verdad? ¿Qué es la lengua? Dice que gracias a ella podemos darle forma a los alimentos. Repito, la lengua, gracias a ella podemos darle forma a los alimentos. Seguimos, vamos pasando, ¿Verdad? Por lo que es el tubo del sistema digestivo. Dice el estómago, es el depósito de la comida que se llena de sangre para poder absorber los nutrientes. El estómago es el depósito de la comida que se llena de sangre para poder absorber todos los nutrientes, ¿Verdad? Todas las comidas, ¿Verdad? Nosotros absorbemos todos esos nutrientes. Seguimos con el esófago. El esófago es un tubo que conecta las partes externas con el estómago. El esófago es un tubo que conecta las partes externas con el estómago. Seguimos bajando. Pasamos al hígado. El hígado es por, es donde se hace la digestión de proteína. En el hígado se hace la digestión de proteína y se almacenan las vitaminas junto a la función de desintoxicar el cuerpo. El hígado, ¿Verdad? Es donde se hace la digestión de proteína y se almacenan vitaminas. Y junto con ellas, ¿Verdad? Se realiza la función de desintoxicar el cuerpo. Luego pasa por el ano, ¿Verdad? Y es donde botamos todo el excremento. Botamos todos esos desechos, ¿Verdad? Y ahí pulmina lo que es el proceso de la digestión. Ahora, ¿Verdad? Vamos a buscar, ya ustedes observaron la página 471, que vemos todo lo que es el sistema digestivo. Ahora, vamos a buscar la página que sigue. Vamos a ver el sistema respiratorio. La página que sigue, la 473, vemos el sistema respiratorio. ¿Buscaron la página 473? Bien, ahí observamos el sistema respiratorio. Están viendo, ¿Ven? Al niño con sus pulmones, con sus alveolos, con sus bronquios, ¿Verdad? Bien, vamos a explicar cuál es la función del sistema respiratorio y cuáles son esas actividades. La 473, mi amor. Ya la realizamos, pero estamos solamente repasando. Estamos repasando para que la otra semana, en su examen mensual, puedan, ¿Verdad? Todo salir bien. Bien. En el sistema respiratorio, vamos acá, vamos a trabajar el sistema respiratorio, vamos a darle un repaso, un reforzamiento. Dice, la función del sistema respiratorio es conducir el aire inspirado que contiene oxígeno a través del pasaje respiratorio hacia las áreas donde se realiza el intercambio de, el intercambio gaseoso y lleva al aire expirado que contiene dióxido de carbono fuera del cuerpo. Ahora vamos a ver cuáles son esas actividades no beneficiosas y las actividades beneficiosas. Recuerden que estuvimos hablando acerca de las actividades que nos perjudican y esas actividades que nos benefician para que nuestro organismo del sistema respiratorio comienza a funcionar de una manera adecuada. Una de las actividades actividades no beneficiosas del sistema respiratorio son fumar cigarrillo, respirar sustancias tóxicas, ¿verdad? Produce que nuestros pulmones comiencen, ¿verdad? A enfermarse. Si fuman cigarrillo o alcohol comienzan los pulmones a ponerse negro y ya no van a tener el mismo funcionamiento, van a enfermarse esos pulmones. Ahora, ¿cuáles son las actividades beneficiosas? Esas actividades beneficiosas tenemos hacer ejercicio, ¿verdad? Todos los días, por lo menos 15 a 20 minutos realizando ejercicio, nuestros pulmones van a funcionar correctamente. Otra actividad beneficiosa es consumir alimentos saludables. Cuando nuestro cuerpo, ¿verdad? Se mantiene con alimentos saludables, nuestro organismo del sistema respiratorio va a funcionar correctamente. No vamos a tener ningún problema respiratorio porque estamos alimentándonos adecuadamente. Ahora, vamos a recordar, ¿verdad? Yo les voy a hacer preguntas, yo los voy a ayudar y vamos a ir, ¿verdad? Poco a poco reforzando estos conocimientos. Ya ustedes realizaron una pequeña charla, ¿verdad? Se recuerdan. Bueno, vamos a reforzar nuevamente esos conocimientos, estamos reforzando ya estos conocimientos. Yo les voy a hacer preguntas. A ver, iniciamos con Abimael. A ver, Abimael, vamos a mencionar, Abimael, una actividad que sea beneficiosa para el sistema respiratorio. ¿Cómo? Puedes encender el micrófono. Correr. Exactamente, es una actividad, ¿verdad? De... Así es, Abimael. Una actividad beneficiosa es correr, hacer ejercicio. A ver, vamos con Zoe. A ver, Zoe, me vas a mencionar una actividad que sea beneficiosa para el sistema respiratorio. A ver, si repites Zoe, no logra escucharte. A ver, si repites Zoe, no logra escucharte. Así es, cuidar la naturaleza, porque esos árboles, ¿verdad? Nos ayudan a oxigenar, ¿verdad? Nuestra respiración, respiración. Excelente, Zoe, muy bien. A ver, seguimos. Arianis. Arianis, tú me vas a decir una actividad no beneficiosa del sistema respiratorio. Una actividad que no sea beneficiosa para el sistema respiratorio. A ver, Arianis. No fumar. El fumar, ¿verdad? El fumar, ¿verdad? El fumar ¿qué? Cigarros producen, ¿verdad? Que nuestros pulmones se dañen y no funcionen correctamente. Excelente, Arianis. Seguimos. Vamos con Lía Simití. A ver, Lía, tú me vas a decir una actividad que no sea beneficiosa para el sistema respiratorio. Si yo nací con papá y mi papá está poniendo un producto fuerte, yo debo seguir avanzando y seguir oliendo. No, porque eso es malo y puede hacer que mi pulmones se dañen. Exactamente, Lía. Muy bien. Buena tu respuesta. Así es. Sustancias tóxicas, ¿verdad? Perjudican nuestra respiración y también a nuestros pulmones. Bien, Lía. Seguimos. A ver, Lía, tú me vas a decir una actividad que sea perjudicial para nuestro sistema respiratorio. A ver, Lía. Lía, tú, papi. Elías, maestra. Elías, tuñón. Exactamente, Elías. A ver, Elías. No deben fumar. Exactamente, no deben fumar, ¿verdad? Porque nuestros pulmones comienzan a deteriorarse. A ver, Lía, guay. Tú me vas a decir, Lía, guay. Una actividad que sea beneficiosa para el sistema respiratorio. A ver, Lía. Respirar al aire fresco. Exactamente. ¿Y cómo podemos respirar aire fresco? Siempre y cuando nosotros los seres humanos, ¿verdad? Nos encargamos de cuidar el medio ambiente. Si nosotros, desde niños, desde su edad, cuidamos el medio ambiente, vamos a respirar, ¿verdad? Ese aire fresco, ese aire puro. Pero si lo contaminamos tirando basura, tirando muchos objetos a la calle, ¿ustedes creen que vamos a mantener un medio ambiente saludable? No, ¿verdad? Va a estar contaminado de basura y muchos objetos que nosotros tiramos, ¿verdad? Muchas sustancias tóxicas. Y vamos a respirar todas esas sustancias tóxicas y nos vamos a perjudicar nosotros mismos. Bien, vamos a repasar el sistema digestivo. A ver, vamos a recordar cuáles son esas partes del sistema digestivo. Yo dije la boca, la lengua, el estómago, el esófago y el hígado. Son los órganos que conforman el sistema digestivo. A ver, Ortiz, tú me vas a mencionar un órgano que forme parte del sistema digestivo. A ver, Ian Ortiz, un órgano que forme parte del sistema digestivo. Puedes encender el micrófono, mi amor, para lograr escucharte. Esófago. El esófago, ¿verdad? Es un órgano que forma parte del sistema digestivo. Seguimos con Yana. A ver, Yana, tú me vas a mencionar otro órgano que forme parte del sistema digestivo. Intestino delgado. Exactamente, el intestino delgado y también está el intestino grueso. A ver, Delian, tú me vas a mencionar otro órgano del sistema digestivo. A ver, Delian. El hígado. El hígado, muy bien, Delian. Buen trabajo. A ver, ¿quién sigue? Brian. A ver, Brian. Tú me vas a mencionar, Brian, otro órgano del sistema digestivo. Brian. El páncreas, muy bien. Excelente, Brian. A ver, Araya, tú me vas a mencionar otro órgano del sistema digestivo. Guau, muy bien. Buen trabajo. A ver, ¿quién más sigue? El hígado. A ver, Helianis. A ver, Helianis. A ver, Helianis. Tú me vas a mencionar otro órgano del sistema digestivo. La boca. La boca. Muy bien, Helianis. Buen trabajo. A ver, Polanco. A ver, vamos con Polanco. Polanco, tú me vas a mencionar otro órgano del sistema digestivo. Polanco. Uno que no, todavía no hayan mencionado. Polanco. A ver, Polanco. A ver, Polanco, yo te estoy ayudando. Si observas a la maestra, vas a saber cuál es el órgano. A ver, mírame, Polanco. ¿Cómo se llama eso que te estoy sacando? A ver, Polanco, mira a la maestra. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese órgano? La lengua. La lengua. También forma parte, ¿verdad? Del sistema digestivo. Este es otro órgano que forma parte del sistema digestivo. A ver, ¿quién me falta? Itán. A ver, Itán. Tú me vas a mencionar otro órgano del sistema digestivo, Itán. El estómago. El estómago. Muy bien. Los felicito a todos, ¿verdad? Porque ya tienen el conocimiento de cuáles son esas partes que conforman el sistema digestivo y cuáles son esas actividades no beneficiosas y beneficiosas del sistema respiratorio. ¡Gracias! ¡Gracias!